En la profundidad de la meditación cuando el mundo exterior se disolvió en el silencio, mi conciencia descendió por un sendero antiguo, como si siguiera el eco de un llamado ancestral. En esa vastedad, me encontré en una llanura luminosa bajo un cielo que no parecía pertenecer a este mundo. De entre las brumas emergió una figura. Era un anciano maya, vestido con un manto adornado de plumas y conchas, y en su mano sostenía un bastón de jade. Sus ojos eran pozos de obsidiana líquida, contenedores de secretos olvidados por el tiempo. Incaaj usijiltialquín, susurró, saludándome con una expresión que significaba algo como «Somos hijos del sol que renace». Sentí que no me hablaba solo a mí, sino a todos aquellos que alguna vez buscaron respuestas más allá del tiempo lineal. Lo miré fijamente, y le formulé la pregunta que brotó desde el fondo de mi ser. ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué sentimos que estamos atrapados en él? El sabio exhaló despacio, como si su aliento contuviera eras completas, y luego se sentó en posición de loto. Sus manos formaron un círculo en el aire, trazando la forma del uxmal, la triple perfección, la estructura que sostiene el cosmos. Kaaba empezó refiriéndose al concepto maya de «nombre» o «esencia de algo». El tiempo, como tú lo entiendes, no es más que un espejo fracturado del kin. Lo que llaman pasado y futuro, son ilusiones de una mente atrapada en el pixán, la conciencia terrenal. Pero los abuelos mayas aprendieron a trascender esa prisión. Sabían que todo lo que sucede en la Kaashal, la creación, sucede siempre en el Nal, el ahora eterno. El anciano tomó un pequeño trozo de jade, que llevaba colgando al cuello y lo puso en mis manos. Este jade es un fragmento de la Itzamná, el flujo eterno de lo divino. Si lo observas con el corazón, verás que no tiene edad. No está ni en el ayer ni en el mañana. Solo está. Y lo mismo sucede con tu ser. Sentí como mi respiración se volvía más lenta, como si cada inhalación y exhalación abriera puertas a un espacio más amplio, inexplorado. Fue entonces cuando el sabio trazó en el aire la figura de un caracol, símbolo del Okshol Kaak, el fuego triple. El tiempo, joven caminante, es como la espiral de este caracol. En cada vuelta todo parece nuevo, pero todo es un reflejo de lo que ya ha sido. Cada día es un Tun, un bloque de energía que se suma al ciclo mayor, al Katun, y luego al Baktun. Nosotros no vivimos esperando el final del ciclo. Somos danzantes en su centro. El chulel, la energía sagrada, fluye a través de ti y de todas las cosas en cada momento. Para los abuelos la verdadera sabiduría no estaba en contar los días, sino en vivir el Kuk Shaan, la vida consciente, aquí y ahora. Por eso nunca temieron al final de un Baktun. Sabían que no existe tal cosa como el fin, solo el retorno. La serpiente se muerde la cola. El Ukushil Kaan sostiene el cielo una vez más. Me mostró entonces una visión. En la selva, las pirámides emergían y se desvanecían en ciclos, como si nunca hubieran sido estructuras fijas, sino sueños que los mayas tejían y destejían. Cada estrella que parpadeaba en el firmamento, era un marcador del eterno presente. Los abuelos, continuó, alcanzaron el Kuk Shaan Sun, el hilo de la vida eterna. Ellos sabían que el tiempo no era una línea, sino una red de momentos simultáneos, conectados por un pulso que llamaban Hunab Ku, la unidad que sostiene a todo lo que es. No eran prisioneros del tiempo como ustedes lo son ahora, porque comprendieron que el tiempo no es algo que se mide, es algo que se siente. Hizo una pausa y respiró profundo, como si quisiera que yo sintiera el ritmo del universo, en ese momento de quietud. Cuando tu corazón late, no lo hace para marcar el paso del tiempo. Late porque es un eco del latido del Yaab Khin, los muchos soles que habitan en ti y en todo ser. Cada latido es una oportunidad de recordar que tú ya eres eterno. Lo has olvidado porque tu mente escucha la voz del mayaj, la ilusión. Al escuchar sus palabras comprendí que nuestra obsesión con los relojes, con las fechas y los calendarios, era una distracción. La verdadera sincronía no se encontraba en las agendas, sino en el silencio entre los latidos del corazón. Ahí, en ese espacio invisible, era donde los mayas danzaban libres. En el Tzolkin, nuestro calendario sagrado continuó, cada día es un portal. Cada uno de los veinte nahuales que lo conforman, no es solo un número o un signo, sino una vibración. Vivir plenamente cada día, es alinearse con esa vibración, como los pájaros se alinean con el viento. Lo miré con asombro sintiendo que mis pensamientos comenzaban a desvanecerse, como si ya no fueran necesarios. Sentí una profunda paz al darme cuenta de que no había nada que alcanzar. El tiempo, como él lo había dicho, no era un río que se escapaba de mis manos. Yo siempre había sido parte de él. El anciano sonrió, leyendo mi comprensión en silencio. Ahora lo sabes, dijo. El Winnic, el ser humano, no está separado de los ciclos. Tú eres el ciclo. La próxima vez que escuches a tu corazón recuerda. No estás corriendo hacia el futuro. Estás danzando dentro de la eternidad. Entonces, sin despedirse, se desvaneció, dejando tras de sí el suave aroma de la copalera encendida. Volví a mi cuerpo, sintiendo el peso del presente como nunca antes. Cada latido de mi corazón resonaba como un tambor, recordándome que la eternidad no estaba en el horizonte, sino aquí, en cada respiración, en cada momento. En ese instante, supe que había tocado algo que nunca podría olvidar. Nuestra herencia se sostiene. Vamos tejiendo la vida con el hilo del tiempo. Y vamos tejiendo la vida con el hilo del tiempo. Nuestro corazón es resistente. Nuestra fuerza es poderosa. Nuestros rostros verdaderos. Nuestra herencia se sostiene. Nuestro corazón es resistente. Nuestra fuerza es resistente. Nuestra fuerza es poderosa. Nuestro corazón es resistente. Nuestra fuerza es poderosa. Nuestros rostros verdaderos. Nuestra herencia se sostiene. Nuestra herencia se sostiene. Nuestra herencia se sostiene. Nuestro corazón es resistente. Nuestra fuerza es resistente. Nuestra fuerza es poderosa. Nuestro rostros verdaderos. Nuestra herencia se sostiene. Nuestra herencia se sostiene. Nuestra herencia se sostiene. Y vamos tejiendo la vida con el hilo del tiempo. Nuestra herencia se sostiene. Y vamos tejiendo la vida con el hilo del tiempo. Nuestra herencia se sostiene. 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 CC por Antarctica Films Argentina